Ay, solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te hacen llorar, a mí no me importa. Si vives con él, no te desea que sueñas. Comprame a viajar, te vas a hacer el amén. Chica que ya se te vas, si no, no me busques más. Si te das, yo también te doy, si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta la pie, hasta que te duela los pies. Me duele en el corazón, y conmigo te duelen los pies. Solo con tu boca, no, solo en tu boca, quiero acabar todos esos besos. Que te hacen llorar, a mí no me importa. ¿Cambios con él? Porque sé que sueñas. Comprame a viajar, te vas a hacer el amén. Si que caigas, yo te vas, si no, no me busques más. Si me das, yo también te doy. Si me das, yo también te doy. Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que te duelen los pies. Me duele en el corazón, y conmigo te duelen las pies. Si me das, yo solo con un beso, yo quiero acabar todos esos besos. Que te hacen llorar, a mí no me importa. Que te amas con él, porque sé que sueñas. Que lo sueñas, que lo sueñas, que lo sueñas. Si que caigas, no te das, si no, no me busques más. Si te doy, yo también te doy, si me doy, yo también te doy, bailamos hasta las diez, hasta que te duela, no sea así.